¡Yeah! ¿Qué pasa, cabezas? Hoy os traigo un vídeo sobre cómo conseguir la montura legendaria Efigie de Taregosa y darle envío a tus amigos. ¡Vamos a ello! Antes de empezar, como siempre, requisitos. El primer requisito es ser una de estas clases. Druida, la mejor clase del juego, Brujo, Chamán, Mago, Sacerdote o Evocador, ya que sólo con una de estas clases podremos hacer el siguiente requisito. El segundo requisito es tener el bastón legendario de Cataclismo, Dragonira, el reposo de Taregosa. Recuerda que sólo puedes obtenerlas con las clases que he dicho anteriormente. Y tercer y último requisito es tener hechas todas las cadenas de misiones de las Tierras Azures en Dragonflight. Aquí podemos hacer un poco de trampa. Si tu personaje principal no es ninguna de las clases dichas anteriormente, pero sí ha hecho la cadena de misiones de las Tierras Azures, con tener un Alter que se cumpla los dos requisitos anteriores puedes continuar con este vídeo y la misión. Una vez tengamos listo nuestro personaje con su legendario, iremos a la parte superior de Valdraken y hablaremos con Kalecos, que nos dará la primera misión de esta cadena. He grabado toda la cadena de misiones, pero no os la voy a enseñar, ya que contiene spoilers y mucho lore sobre los dragones del vuelo azul, por si alguno prefiere disfrutarlo personalmente. Cuando acabemos esta primera cadena de misiones se nos dará a elegir por cuál queremos continuar. Hay que hacerlas todas, así que hacedlas en el orden que prefiráis. Tranquilo, que por lo menos Kalecos nos pondrá portalitos para no tener que pegarnos el pateo. Una vez terminemos con estas cadenas de misiones, que nos enviará a varios lugares de Aceroz, acabaremos con esta última cadena del reposo final de Taregosa, que tiene que ver con el bastón legendario y que, una vez finalizada, nos otorgará la montura legendaria. Si has aprendido la montura y no la ves, solo tienes que reloguear para que aparezca en tus colecciones. Pues lo dicho, espero que lo hayáis conseguido sin muchos problemas. Si has llegado hasta aquí y he visto este vídeo, recuerda dejar un like, suscribirte si aún no lo estás, activar la campanita para llegar a más gente y comenta abajo un Gracias Pisha por lo menos. Y nada más, muchas gracias a todos como siempre, y yo traiendo un poquito a poco más vídeos de este estilo. Como siempre os invito a mi Twitch y mi Discord que están abajo en la descripción por si queréis unir a nuestra comunidad que estamos ahí haciendo logros antiguos, mamorras antiguas, papamunturas, en fin, cosas de esas. Así que pasad por allí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!